¡Carnal! Hubo un evento de Valenciaga. De Valenciaga, Guti y Prada. Exactamente, de Valenciaga, solito. Valenciaga. Esta bolsa que te... esta bolsa, esta marca que te vende bolsas de basura como bolsa. Resulta que había... hubo un evento de esta marca donde hubo varios actores, actrices, personalidades muy reconocidas en la industria. Hay en Hollywood, ¿no? En el cine. Eventos a los cuales nunca iríamos. No, hombre, no es para nosotros. No es para nosotros. Pero resulta que está grabado un momento complicado entre Salma Hayek, nuestra Salma Hayek. Nuestra Salma Hayek. Cuidado con lo que... Más de Veracruz que nuestra, pero nuestra Salma Hayek. Al final del día, no. Ella nació, nació de la laguna. Exactamente. Allí en Veracruz. Así, ¡ah! Era anfibia cuando recién nació. Exactamente. Y no. Bueno, resulta que se encuentra Nicole Kidman con Salma Hayek, pero Salma, como que de alguna manera le dice a Salma, o sea, hace cuenta que tú te pones así como que estás saludando y todo y llega el gaso y te dice, oye, como que tantito te hace así como para que te muevas porque te... Ponte a ese lado, ¿no? Ajá, ponte a este lado. Y que se enoja la Nicole Kidman, güey. No me toques, mexicanita. Sí, güey. Sí, güey. A ver, no le dijo eso, ¿eh? Yo estoy inventando algo. No, nomás le dijo que no la tocara. Ajá. Don't touch me. Ay, pues Salma se ve bien linda, güey. No, pero sí está como incómoda. Fíjate la cara. Está incomodísima, pero vaya, no se ve ya nunca grosera, güey. La mueve. ¿Ves? Le quita la mano. Don't touch me. Es que habrá que saber por qué la mueve, güey. Y está así como que molesta a Salma Hayek como dice, ya, vete de aquí. Viste como le dice como, ya, ya. Y alicino me vuelves a tocar en tu puerca veracruzana vida de la disco. Sí, sí. Llega la perija de la garganta. O sea, sí, sí, sí hubo como esa tensión así de... ¿Esta quién es? ¿Este Marta de Baila o quién es? Pues parece Marta de Baila. Parece Marta de Baila. Sí. O se compró los lentes de Marta de Baila. No voy a ir al evento de Valenciaga. No. A pesar de que ella diga Valenciaga. Valenciaga. Valenciaga, ¿de dónde es esa marca? Valenciaga es, si no me equivoco, es francesa. Valenciaga. Española, ¿no? Española. Española. Valenciaga. También enoja esta marca. No, tranquilo, no. Tampoco te pongas así, güey. ¿Quieres ver algo, güey? A ver, por favor. ¿Descubrimos ropa? A ver, vamos a ver ropa. Una vez. Échale. Ropa. Vamos a ver camisetas. Camisetas. Sí, para que vean lo más sencillo. Sí, sencillo, sencillo. A ver. Mira, esta camiseta tú la encuentras en el Walmart, güey. Esta, ¿estás de acuerdo? Parece Planet Hollywood. Ajá. ¿Estás de acuerdo, güey? Sí, sí, sí. ¿Te cuesta lo que viene siendo? Veinte mil pesos, güey. A fuerza, sí. Veinte mil pesos esta churrienta playera que, ¿neta? Esta mejor hecha la que alguna vez me regalaron de Rick and Morty, güey. Sí, comprala así en tiendita normal, pues. Ve esta, güey. Mira. Es que de verdad me enoja esta marca, güey. No puedo con esta marca. Ve. Una playera negra, normal, oversize, que dice eBay aparte, pinchísima. Aquí en medio. Pues esta playera tú te la encuentras, güey, en un, este, en un bazar, güey. Sí, sí. En catorce pesos. Correcto. Doce mil ochocientos pesos. No, 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 sí no. Por eso me enoja esta marca, no porque no me alcance. Pero muchas veces son así, güey. ¿Todas? Sí, sí, sí. Por eso me enoja esta marca, porque todas son así. Sí, pero, y esto porque...